Jajajajaj ¿Quieren que vean la del Holly? El que mierda weon Ese era bueno ¿Cuál era el episodio original ese? Del que mierda weon Ese era bueno ¿Se acuerdan? Hollyfu A ver, esperate, si lo busco como por Hollyfu Si, si ahí está, literal lo busqué como por Hollyfu Ya aquí Este era, este era el mismísimo weon Ah, ya, estupendo No, pa O sea, es que yo nunca he ido a un restaurante Donde se pongan uno a aislar No sé, quizás soy un fome culiado Lo más probable, pero No puede ser ¿Cómo es eso? Holly, tira para arriba weon Arriba el corazoncito culiado Ella, ni siquiera Ni siquiera era la polola del Hollyo, ¿no? Me refiero, perdón, concha de su madre Bueno, no es el Holly, dale para que sepan Porque, ya veo que alguna weonado se confunde De que Él ni siquiera Era el novio de ella Era el otro Pero él estaba indignadísimo Indignadísimo Menos unos Menos unos Ah, espera, tienes perdido ¿Quién te consta en la situación de que te pasa aquí? Y yo entrar y verlo bailando así Opa Pero, compa Están a un paso de De repoblar la tierra esos weones Si no es mi mujer Por tu marido Ay, me perdí No ¿Puedes sentarte? Ya, mejor Opa Tío Dilan, puedes ver cara y sello Es muy chistoso Saludines bizarres De más, ¿por qué no? La química con la pareja es fundamental para bailar y bailar Bailar es una buena forma de hacer si tienes química con alguien Opa, yo no sabía eso ¿Y tenemos química? No sé, puede ser Yo creo que sí A mí todavía no llega nadie a decirme Puta Dilan Tus movimientos son la raja Todavía no, weón Y eso que he bailado harto en videos, ojo He mostrado Una pequeña parte de mi talento Un momento Vamos a ir con la prueba de la negación ¿Cuándo está el último coloreo? Tiene un ataque en la... Hace rato ¡Oh! ¡Negado, weón! Negado como... Aquel personaje bíblico negó a Jesús Es que no me acuerdo el nombre culiado Que le dice... Me negarás tres veces antes que cante un gallo Esa wea, ¿se acuerdan? Bueno, ya ¿Cómo se llamaba ese weón? Bueno, lo negó Ajá, gracioso ¿Judas? Ah, pero es que yo sé que Judas es el traidor Pues también lo negó ¿También lo negó el culiado, hijo de puta? Pedro ¿Es Pedro o Judas, weón? Ni siquiera ustedes saben Ahora este video... ¡Ah! Sáquenme de aquí, conchetumere Pónganme en la capilla Este video... Esta... Esta duda, culiá No puede... No puede estar más tiempo Necesitamos saldar la de una De una, de una ¡Es Pedro! ¡Es Pedro! ¿Quién lo negó, weón? Pedro, ya, Pedro Uy Le hizo una Pedro, ya ¿Qué dijo? ¿Qué fue hace rato? ¿No estáis pololeando, cierto? ¿No estáis pololeando, le dice? Oh... ¿Estás sin algo o no? Oye... ¿Pero tú no estáis pololeando, cierto? Me negarás tres veces Antes de que cante un gallo Supongo Uuuuuu... Efe 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 Oh, ho, ho, ho ¿No sabía que yo? ¿No sabía? Nooo ¿No he estado con nadie este año? O sea, sí he estado con alguien Pero... ¿Por qué no funciona? Sí, no A mí me pasó lo mismo Oh... Y ahí canta el gallo Cocoroco En el fondo, ¿sí o no? Hola, weón Mejor estar sola a veces Sobre todo a esta edad De los 20 en adelante Que estar más tarde Sí, pues yo también Estoy soltero porque... Soy un joven muy ocupado, ¿sí o no? Son las 1 de la mañana y aquí estoy viendo Mano al fuego Con una bolsa de la cabeza Con una bolsa en la cabeza ¡Un partidazo, ¿no? Ja, 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 ja ¡Te pongo a llorar ahí! ¡Nooo, el tío Hollywood ¡Qué su madre! Pero las perdió todas, güey. Me dolió, pero si el pololo es él. Así, ¿me negaste a mí? ¿Negaste a mi compa o me negaste a mí? ¿Él es el Nico del Got? ¡No, güeyón! No lo es. Se parece solamente. Pero todo y... Es feo. En dos segundos lo estoy pololeando. En dos segundos. ¿Te pareció feo? ¿Confirmaron todo lo que pensaban? No me imaginé que así de rápido tampoco lo iba a hacer. O sea, ya, está bien que se haya soltado, pero nunca me imaginé tantas cosas que hizo. De pronto. Él está, pero... Pero para la cagada dentro. Pero... ¿Cómo te gusta el nombre? Como tú. Así, re directa. Divertidos. Simpáticos. ¿Qué banal, güey? ¿Cómo te gustan? No sé, normales, simpáticos, divertidos. Ah, como si alguien dijera... Oh, a mí me encantan los culiados que me tratan como la mierda. Que son súper desagradables los güeyones y que nadie les quiere hablar. Ah. Me encantan los güeyones con chetumares desagradables de mierda que nadie quiere compartir. Cae en la raja. Me encanta, güey. Ah. Aleja y a todos los que te quieren de tu lado, güey. Uh, güey. Qué partido. Dejó claro. Dejó claro. Ah, ahí entró en... Por ejemplo. Ah, tú por ejemplo. ¡Opa! ¿Te gusto? Haz tu propia lectura. ¡Oh! En la zona. Sí, te gusto. Sí. Sí, güey. ¡Guau! Con chetumare, estudiaste en Harvard, güey. Mira, le está dando conmiguita la boca. No te crees. Ay, no lo vi. No va a alimentar. ¿Está mal? No, está rico, pero... Oh. Ojo. ¿Qué tiene? ¿Está rico? Son locos. Es una broma. Te apuesto que quería decir otras cosas, pero me alegro que se corrigiese en el último segundo. ¿Lo has pasado bien? Sí. Igual. No sé si en el vino, no sé si en la comida. Saludos. Yo creo que eres tú. Ah, yo creo que eres tú. Nah, nah, nah. Este man las tiene de libro, güey. ¿Ah? Se sacó todos los manuales del compadre Moncho Guliado. Las descargó todas en PDF. Todas las cosas. Se descargó todos los 3.000 episodios de Los Venegas. Se descargó los scripts. Y se leyó todas las frases del compadre Moncho. Todas. Opa. ¿Cómo está todo? ¿Súper todo? ¿Todo bien? Nos pusieron una canción. ¿Qué son? ¿Reggaetón? Uy, un reggaetón. Sí, 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 papi. Un reggaetón. A ver, está que no me habla a mí, perdón. Mira, mira, mamá. Espérate, espérate. No, hay mucho copyright aquí. Lo siento, lo siento. Hay mucho copyright, mucho copyright. A mí no me van a cagar el canal, güey. A cualquier conchito madre se lo cagan. A mí no me van a cagar. ¿Ah? ¡Ponele copyright a Mozart, güey! Oh, espérate. Espérate, espérate. Oh. No, 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 no. Espérate. Están bailando reggaetón. Para quien no sabe, están bailando ahí, mira. Él dice, guau, guau, guau. ¿Cómo me gustaría tener hijos contigo? Tus caderas son bastante fértiles. Eso le está diciendo esa frase ahí que funcionaba por el siglo XV, culiá. Mira, ¿viste? Le dijo, oh, tus caderas son muy fértiles. Ahí está diciendo, qué weá. ¿Qué está hablando? Ahí le dice, mira. Opa. Te robo un besito, le dice. ¿Qué pasa si de repente aquí? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Ah, guau, guau, guau. Increíble. Holy food, no puede creerla. Ahí va. Y en sexta. Uy, no, todavía no. Uh, le está preguntando si se van a dar un beso. ¿Quieres que se viera un beso? Ería, güey, ¿no? ¿Querís ver a Tupolola dándole un beso a otro hombre, güey? ¿Eres huevón acaso? Ah, no te queda lo suficiente. Bueno, las dudas son literalmente cero de que tu novia te es infiel. ¿Querés sufrir más porque iría un saco, güey? Y ahí le dice. Claro que sí, por supuesto. Adelante, ¿por qué no? Sigue, po. Dale, 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 dale. Fuerte. Espérate. Ya, ya, terminó. Terminó el reggaetón, terminó el reggaetón. ¿O sigue? Ah, no, ya. Bueno, bueno, bueno. ¿Se llama el Titanic? ¿El Titanic? ¿No es tan romántico el Titanic si el culiao se muere? No sé por qué siempre han tomado como historia de amor el Titanic, güey. La vieja terminó re amarga por el resto de su vida y el güey se murió.